Buenas Youtube, después de tanto tiempo voy a volver a subir pelea a mi canal. Como era la primera pelea después de caleta de tiempo, quise ser la narra. Esta pelea es contra un weón de mi clan que se llama, eh, se una wea así, pero yo le digo al chino, porque tiene pura escala chino en su messenger y habla chino el culiao. Ya, la wea era porque él quería subir de Owner Stars a Death Reaper, que es como las categorías del can. Entonces me hicieron a mí hacerle la última prueba y hoy día en la mañana se la hice. Y, bueno, él traía un Sandstorm Team y yo un Rain Team. Decido que él parte con su Tiranitar para imponer al tiro su caga de clima y yo parto con el Rotond W para hacer Scout y al tiro hacer Bolt Switch. El weón me mete al Celebi porque sabe que va a hacer Bolt Switch, super obvio, y yo meto a mi Gear H, porque podían asistir al Gigas Rain y un Geon Power Fire de más, así que aprovecha el tiro de meter las cintas, porque siempre son buenas en, en todo el lado, pues. Ya, eh, yo sabía que ahora él me iba a hacer el Hidden Power Fire, así que cambia el Girachi porque para reducir el daño del Hidden Power Fire y meto la Rain con el Polito. Me hace Ging Power Fire y yo cambio, cambio, prediciendo un Gigas Rain, pero al final me hace Seagull y me da One-Hit a yo al Gliscor. Con el Gliscor para ir a hacer Jutern en un agua así porque en verdad no tenía nada para el Celebi. Ya, meto al Latius porque es la única que se contaba bien al Celebi. Aquí hago Surf, prediciendo justamente esta weá y me meto al Tiran. Gracias al SPF de esa weá le quita 38 daños, super poco. Bueno, aquí como que la duda igual siempre, a veces hacen persuadir, a veces no, así que a mi igual y me mataron el Latius. El Latius era la única weá que tenía para el Celebi, así que yo pensé que aquí ya estaba perdido. Hago Hydro Pan para matar al Tiranitar, pero me meto al Rotom doble para resistirlo. Y la weá le quita más que la cresta porque mi Polito Specs, le quita casi el ataque. Me hace Volt Switch y después lo deja para sacrificarlo porque al entrar con la Seal Rock muere. Bueno, me meto al Tiranitar solo para meter el Clima. Y yo aquí no sé por qué no hice Wish o alguna weá así y hago Iron Cat. Y meto al Rotom doble para ver qué iba a hacer. Y lo sacrificé al final. Bueno, la cuenta igual me va ganando, salga la Andorrus. Yo sabía que me iba a hacer Jutern, pero igual cambio el Jirachi por si acaso, porque el Jirachi me podía servir demasiado en esta pelea, para el estilo Bullet Punch. No sé, por muchas weá. Me meto al Cebolla porque sabía que yo tenía el Rotom doble. Iba a hacer Volt Switch o que no. Aquí piensé en hacer Click o Volt Switch. Hice el Volt Switch porque el Click me voy a cagar de no. Y meto al Polito. Esta era la única weá que tenía para ganar. La única. Hace Nasty Plot. Y el próximo turno, él prediciendo que iba a meter el turno al Jirachi. Me hace Heave Power Fire. Y yo hago Ice Beam. Que es un one hit que yo, porque yo era Specs y al parecer no era muy defensivo. Con esto tomo la ventaja de no de la cuestión. Me mete el Tiran y tal. Yo hago Ice Beam porque pensé que lo alcanzaba a matar, pero no fue así. Me hace Crunk. Lo resisto. Y bueno, hago Ice Beam para matarlo. Yo aquí ya tenía 100% seguro que quizás ya podía ganar la Guerra de los Climas, cosa que me ayudaba bastante. Pero me mete al Scissor Culeado y me hace Per Suite. Cambio el Polito. Per Suite. Y me mata el Polito. Meto el Toxic Black para aprovechar el Per Suite. Y como yo sabía que iba a cambiar si o si. Hago Ice Punch. Porque sabía que iba a llegar o el Gliscor o el Andorrus. Y hago Ice Punch y one hit cayó y se va el Gliscor. Esto me deja la ventaja y ya... Yo creo que ya gané hasta acá. Porque mira. Aquí él me predijo un cambio, pero yo sabía que podía resistir una. Así ya hago Cross Chop y casi lo mata. Y me hace Jutern. El Scissor ya lo dejo ahí para sacrificarlo porque ya entra el Steel Rock y muere. Y aquí el Andorrus. Hago Sucker Punch. Para quitarle un poco de daño porque ya era obvio que iba a atacar si era Choice Card. Me hace Earthquake y muero. Meto el Rotom W para el Steel Earthquake. O bueno. Osea para aquí va el Earthquake. Ya. Me meta el Scissor. Muere por la Steel Rock. Y ya aquí gano. Porque si hace Earthquake lo Levitate. Y si hace Stone Age el Jirachi lo resiste con... Porque si pues. Ya. Me hace Earthquake. Inmune. Y hago Hidropam. Y por suerte que no falla y gane. Y ya está. Espero que os haya gustado este video. Chao.